Ante la presencia de la variante de COVID-19 proveniente del Reino Unido en el país, el COE nacional endurece las medidas de ingreso al Ecuador, sea por vía aérea, terrestre o marítima. Sin ningún tipo de excepción, todo ciudadano que llegue al país deberá presentar una prueba PCR negativa realizada hasta 10 días antes del arribo. La responsabilidad de verificar que los pasajeros cuenten con estos resultados recaerá en las aerolíneas. Si es que esto no ocurre, las líneas aéreas están sujetas a sanciones pecuniarias que van de entre 5 mil a 10 mil dólares, pero sobre todo inclusive a la suspensión de su permiso de operación por un lapso de tres meses y en eso vamos a ser sumamente estrictos. Sin embargo, el ingreso al país se continuará realizando de forma aleatoria una prueba rápida de antígeno. El pasajero cuyo resultado de positivo deberá realizar un aislamiento obligatorio por 10 días. Desde el 22 de diciembre hasta el 10 de enero han ingresado al Ecuador 21 mil 804 pasajeros. El 11% no traían pruebas de PCR. Ahora con esta nueva resolución esto es imposible. Y de las pruebas de antígenos ejecutadas, tan solo 50 han dado positivas. Tomando en cuenta la capacidad hospitalaria a nivel nacional y rigiéndose bajo una norma ordinaria, el COE Nacional hace un exhorto a los 221 COE cantonales del país para establecer normas para controlar los aforos en los diferentes espacios y minimizar las aglomeraciones en los espacios públicos, pues al momento se registran 136 mil 300 aglomeraciones en todo el Ecuador, 43 mil 590 fiestas en domicilios, 306 mil 66 libadores y 276 mil 48 escándalos en la vía pública. Y en 42 eventos políticos tenemos ya 69 mil 266 personas. Necesitamos el apoyo de todos, si no vuelvo a repetir, el escenario en la capacidad hospitalaria va a ser mucho más complejo del que hoy estamos viviendo. Mientras tanto el retorno a clases presenciales de 204 escuelas fiscales y 12 universidades que están autorizadas de aplicar su plan piloto el próximo 18 de enero se debatirá esta semana, tomando en cuenta las cifras y la situación en los hospitales del país. En Quito, Daniela, Valencia, 24.